este es mi perfil de en su aquí en su ente aquí aquí sale chicos ya se acerca el día san valentín así que quiero que hagan niveles el corazón de él para grabarlos subirlos en esa maletín vale ahora pues voy a verificarlo para ver si para ver si puedo por favor puedo por favor no 79 vale vale 79 79 esa parte esa parte está un poquito mal hecha esta parte está un poquito mal hecha esto lo voy a borrar ahora sí verí que verga no sólo son cuatro clics así que estoy bien esto eso creo papá 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 vale vamos papá 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 vamos por fin verificado dos minutos para un nivel de 33 segundos hoy ahí está vale a solamente faltaría agarrar wifi y ya para mí esto es hardware 7 ahí está gracias vale ya está ya está ya está ahora que virgibro lo lo pruebe y le voy a mandar captura ahí está y otra captura ahí está y bueno que no sé si va a ver comentarios ahorita me imagino que no ahora y y y y y y y